Les ha prometido la vida eterna Si ustedes lo hacen así, mire esto Dios escuchará sus oraciones Entonces, usted hermano Cuida a su esposa como si fuera un vaso plástico Y todas sus necesidades que tenga Dice Dios que si usted hace eso y cuida a su esposa Cuando usted tenga un problema y ore, él lo va a escuchar A su nombre Entonces hermano, yo no me quiero tardar Quisiera darle muchos consejos Pero ya vamos a hacer una reunión de matrimonios Y nos vamos a gozar Así es que yo quisiera hermano, que es lo que se va a entregar ¿Alguien va a entregar cojines hermano? Primero entregamos